No se puede confiar en el diablo, el dardo de Zelensky a Latinoamérica por su cercanía a Putin. El presidente ucraniano utilizó su discurso para alertar al mundo de que Rusia al atacar a Ucrania pone en peligro a todos al utilizar como armas el poder nuclear, los alimentos o los productos energéticos. El presidente de Ucrania, Apolomir Zelensky, intervino este martes por primera vez en persona en la Asamblea General de la ONU, en la que acusó a Rusia de tratar de ganarse el apoyo de ciertos países con tratos bajos de la mesa, y les advirtió que no se puede confiar en el diablo. Vestido de kaki, Zelensky, que fue el líder más aplaudido al entrar al hemiciclo, pronunció su discurso en inglés y aseguró que el miércoles presentará ante el Consejo de Seguridad los detalles de su plan de paz, que hasta ahora cuenta con el apoyo firme de la Unión Europea y Estados Unidos. Zelensky era el líder más esperado en esta semana de alto nivel, en la que han faltado mandatarios de países como los jefes de Estado de Francia, China y Rusia, y el primer ministro británico, Ruch Sunak, y ni siquiera va a cruzarse en los pasillos con el jefe de la diplomacia rusia, Sergey Lavrov, que aún no ha llegado a Nueva York. El presidente ucraniano utilizó su discurso para alertar al mundo de que Rusia, al atacar Ucrania, pone en peligro a todos al utilizar como armas el poder nuclear, los alimentos o los productos energéticos. Así, dijo que el abandono de Rusia en los acuerdos del Mar Negro, que permitían la exportación de grano ucraniano y fertilizantes rusos por un correo seguro, está afectando a países muy diversos, entre los que mencionó Argelia, España, Indonesia y China. El peligro más inminente en este momento es para los países fronterizos con Rusia, que casi han absorbido a Bielorrusia y ahora es una amenaza obvia para Kazajistán y otros estados bálticos, advirtió Zelensky. El líder ucraniano se refirió también a las fisuras que dentro de la Unión Europea aparecieron el lunes, cuando tres países del bloque, Polonia, Eslovaquia y Hungría anunciaron que vetarían el grano ucraniano. Algunos de nuestros amigos en Europa juegan con la solidaridad en el teatro político añadiendo tensiones sobre el grano, pero en realidad están allanando el camino a Moscú, advirtió Zelensky. En todo caso, su discurso no fue tan aplaudido como el del año pasado cuando se dirigió a la asamblea por videoconferencia. En el año transcurrido se ha puesto en evidencia que varios países africanos y latinoamericanos, además de China, están abogando por que Ucrania entre en una negociación de paz sin condiciones. El miércoles el presidente Zelensky participará personalmente en el Consejo de Seguridad arropado por varios líderes europeos y luego tiene previsto viajar a Washington donde hablará ante el Senado de los Estados Unidos.